Música Las vacaciones en Formosa son las mejores En esta Semana Santa, disfruta de todo lo que tiene para ofrecerte el Imperio del Verde En nuestra provincia trabajamos para que nuestros habitantes y visitantes tengan las mejores vacaciones En Semana Santa, vení a Formosa 38 metros de las 11 de la mañana, 24 grados, un valor máximo para hoy previsto en 28 en este viernes Aquí seguimos en Informadísimos Ay, qué lindo, llegó el momento de Informadísimos que me encanta, es el momento de viajar Qué bueno Hablamos de viajes, es Ricardo Ceronero, el indicador Hola, Ricardo Hola, Vero Qué lindo tenerte Bien Buenísima Bueno, vamos a hablar como siempre de la República Argentina Se viene Semana Santa, es un fin de semana donde la gente sale Sale de vacaciones, sale de paseo, realmente Busca, busca, mucha gente vuelve a su provincia Va a haber muchos destinos que se están preparando Aquí en la provincia de Buenos Aires, especialmente Tandil, Madariaga, San Nicolás Son lugares muy cerquitas donde la gente puede ir Pero hay otros destinos, en el caso de Formosa, por ejemplo, donde se está preparando Pero antes, vamos a ir porque este fin de semana comienza en La Paz, en la provincia de Entre Ríos Sobre la margen del río Paraná, la fiesta provincial del Surubí Interriano Es una de las fiestas instituidas dentro del calendario turístico de la República Argentina De Entre Ríos, muy cara a los sentimientos de los paseños, pero también de toda la región Porque realmente se puede pescar y además de pescar en Surubí Qué lugar increíble, que mirá las imágenes que estamos bien De las imágenes de Surubí Qué lugar increíble Verde espectacular también que se asemeja Qué aire puro, qué pulmón del mundo Además te decía que para los amantes de la pesca que pueden disfrutar estas bellezas La familia también puede disfrutar de la naturaleza, de las actividades del río Paraná De la gastronomía que tiene lugar y además de las termas Porque recordemos que La Paz tiene uno de los complejos termales más importantes Que tiene la provincia de Entre Ríos Y obviamente es un paraíso para la pesca y para la naturaleza Así que este 5 de abril, el domingo, más de 200 lanchas Esa es una vista aérea del complejo termal de La Paz Este 5 de abril entonces en La Paz Fiesta Provincial de Surubí Interriano se esperan que haya más de 200 embarcaciones Así que La Paz está de fiesta Qué bueno, buenísimo Cambiamos de tema, nos vamos a Formosa como decíamos El Imperio del Verde, otro lugar espectacular con mucha naturaleza Qué Formosa y el Ministro de Turismo de la provincia Alberto Areco Realmente ha planteado una serie de acciones para la provincia de Formosa Para esta Semana Santa Estamos viendo algunas de las imágenes Qué país mismo tenemos, Ricardo Mira, mira, esto es la costanera de Formosa Esta es la capital Y un clima óptico Sí, 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 realmente un clima muy benigno Realmente muy agradable Con mucho verde, con la costanera hacia el río Con muchas actividades También, bueno, Semana Santa Que se festeja de una forma importante Así que el Ministro Areco, como te decía, hizo una serie de presentaciones para la Semana Santa El Imperio del Verde El Imperio del Verde, además se puede recorrer lugares muy cercanos a la provincia como son Misión de Aishí ¿Qué es Misión de Aishí? Misión de Aishí es un departamento donde data de 1800 y pico, donde hay un lugar donde fue una colonia franciscana Ah, mirá qué lindo Así que es un lugar importantísimo para un retiro espiritual Tenemos un país precioso para conocer Y además, muy cerca también lo que es Herradura La Laguna de Herradura que hace muy poquito se celebró la fiesta nacional de la Corvina realmente Así que bueno, esto es una presentación de lo que significa Formosa para Semana Santa Así que la semana que viene vamos a tener la comunicación con Alberto Areco Que es el Ministro para que nos explique todo lo que significa Formosa Su gastronomía, su naturaleza, por algo lo llaman el Imperio del Verde El Imperio del Verde Ricardo, justo recién estábamos charlando con los chicos Este año, Semana Santa, es jueves, viernes y sábado y domingo No es lunes y martes como el año pasado, ¿no? No, no, es jueves, viernes, sábado y domingo Perfecto Bueno, muchísimas gracias Ricardo Gracias a vos No, un placer como siempre Muy bien, ahora sí llegó el momento Marulio ¡Qué rico!